La tarde de este martes, un grupo de feministas marchó desde Monumento a la Revolución hacia el Zócalo Capitalino. Fue en Avenida Hidalgo, donde el grupo de Ateneas las acompañó para resguardar su integridad. Fue hasta Avenida 5 de Mayo, donde las mujeres fueron encapsuladas para así poder disolverse. Reporto para El Capitalino, Yasmel Etzaen. ¡Gracias!